Es momento de que vivas la experiencia multimedia. Tribunanoticias.mx La información llevada a las plataformas Radio, Internet y Video Conocen segundos todo lo que sucede Tribunanoticias.mx Nuestro periódico digital Ingresa ya Ingresa ya ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy Abel Martínez y enseguida la información más importante de la jornada aquí en Tribunanoticias en Facebook Live Y comenzamos con temas de política El Tribunal Electoral del Estado de Puebla ratificó el triunfo de Marta Erika Alonso Hidalgo en la elección por la gubernatura de Puebla Los detalles con Alejandra Bautista El Tribunal Electoral del Estado de Puebla ratificó el triunfo de la panista Marta Erika Alonso Hidalgo en la elección de la gubernatura la cual se desarrolló el pasado 1 de julio después de un recuento histórico voto por voto ordenado y realizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los magistrados del tribunal local avalaron por unanimidad la validez de la elección y con ello los resultados que posicionan como gobernadora a Alonso Hidalgo por encima del candidato de Morena Luis Miguel Barbosa Huerta ¡Marta gobernadora! ¡Marta gobernadora! ¡Marta gobernadora! ¡Marta gobernadora! ¡Marta gobernadora! ¡Marta gobernadora! Después de esta sentencia la candidata de los partidos Acción Nacional de la Revolución Democrática y de Movimiento Ciudadano Marta Erika Alonso celebró la ratificación de su triunfo y pidió diálogo a los distintos actores políticos Puebla necesita de todos es tiempo de trabajar incansablemente para devolverle la seguridad a las familias poblanas a partir del 14 de diciembre como gobernadora constitucional trabajaré por ti por tus hijos por las familias poblanas encabezaré un gobierno cercano a la gente con medidas importantes de austeridad en donde la prioridad sea tu tranquilidad gracias por tu confianza y apoyo trabajemos juntos por una Puebla con igualdad para todos Por su parte Luis Miguel Barbosa Huerta quien fuera candidato de Morena dijo que la resolución no le sorprendió reiteró que se trata de un tribunal a modo y anunció que impugnará nosotros ya lo esperábamos se dice inclusive que ese documento que hoy aprobaron tres magistrados fue elaborado por los abogados de Martel y Calonzo y de Rafael Moreno quiero dejar perfectamente claro y ratificar y repetir lo que he dicho un tribunal a modo un tribunal sometido una vergüenza que esto ocurra en nuestro estado de Puebla y en el país pero eso es lo que yo quiero manifestar en conclusión la gobernadora electa Marta Erika Alonso indicó que seguirá el proceso de transición de cara al eventual cambio de poder el 14 de diciembre mientras que Miguel Barbosa indicó que impugnará en los siguientes días y esperará la resolución a mediados del mes de noviembre en otra información el presidente de México estuvo en Puebla en el centro expositor de los fuertes el presidente Enrique Peña Nieto inauguró el 15º Foro Global Agroalimentario el cual se desarrollará hasta este 14 de octubre y en el cual participarán miles de expositores habrá una gran muestra de ganado ovino bovino caprino equino avícola cunicultores y acuicultura el presidente destacó avances en el sector sin precedentes ha creado 3 millones 898 mil puestos de trabajo formales y con prestaciones se trata de una cifra muy por arriba de lo generado en cualquier otra administración de hecho es superior a la suma de los empleos creados en las dos pasadas administraciones juntas de estos empleos 154 mil se crearon en el sector agroalimentario el mayor número de puestos de trabajo formales generados en el campo en la historia de nuestro país en otra información conmemoran un año más de la escuela de sargentos con un timbre postal es una conmemoración por el 70 aniversario de la escuela militar de sargentos y este jueves se anunció la emisión de un timbre postal alusivo a este acontecimiento el diseño es de Luis Quesada Villalpando serán 200 mil estampillas consideradas piezas de gran valor las cuales ya están disponibles en las oficinas postales de México en otra información habitantes de Cacalotepec nuevamente tomaron la caseta de peaje en la autopista Puebla Atlix un grupo de habitantes de la junta auxiliar de San Antonio Cacalotepec perteneciente al municipio de San Andrés Cholula tomó la caseta de cobro de la autopista Puebla Atlix y permitió el paso de automovilistas sin el pago de peaje se trata de una manifestación en la cual protestan por el despojo de 69 predios por parte de Grupo Proyecta quien realiza la ampliación de Lomas de Angelópolis después de varias horas se retiraron han sido afectados son muchos somos muchos mire ahorita tenemos acá acá donde quieren ellos hacer su vialidad para entrar ingresar al resto de Lomas invaden llegan con autoridad porque tienen refuerzos de la autoridad tienen apoyo y nosotros que eso a donde estamos los mismos impuestos que pagamos nosotros pagan cada uno de los ciudadanos pero somos discriminados desgraciadamente siempre el gobierno va a apoyar al que tiene al jodido nunca lo va a apoyar ¿sabe por qué? pero eso sí los impuestos son parejos la gasolina no porque soy pobre me lo van a dar a 10 pesos todo es igual señores desgraciadamente somos los más afectados los más sangrados y en otras noticias lamentables una mujer falleció cuando le practicaban una liposucción en una clínica de la ciudad de Puebla Claudia Verónica Nolasco Villarreal acudió a la clínica denominada como Espadorada ubicada en el número 3511 de la calle 2 Azur donde se sometió a una intervención para extraer grasa o tejido adiposo según los primeros reportes mientras los galenos realizaban la operación la mujer sufrió al menos tres infartos por lo cual su estado de salud se complicó hasta fallecer los médicos quedaron a disposición de la fiscalía para las investigaciones y mire un nuevo caso de maltrato animal en Puebla después que se difundiera este video de una vivienda en el fraccionamiento Misión San José 1 autoridades municipales rescataron a un perro el cual era violentado a los agresores se les investiga y una vez que el can goce de buen estado de salud podría ser adoptado por una familia poblana y ahora vamos a la autopista Puebla-Córdoba donde un vehículo se incendió la coordinación estatal de la policía federal informó sobre el incidente ocurrió en inmediaciones de la caseta de peaje de Amozoc en dirección a Veracruz afortunadamente no hubo víctimas y se registra un incidente fatal también en la autopista Puebla-Córdoba fue a la altura del kilómetro 238 más 400 un choque por alcance en el cual se involucraron dos vehículos un camión y un trailer el saldo fue de un hombre muerto y otro lesionado se presume que no se conservó la distancia de seguridad estas son las imágenes y en otra información la cual tiene que ser reconocida policías municipales de Puebla salvaron a dos infantes quienes estaban atrapados en un incendio los hechos se registraron en un inmueble ubicado en la colonia Bosques de San Sebastián el reporte fue sobre un incendio en el interior de una vivienda ubicada en el cruce de los bulevares México y Guadalajara motivo por el cual policías del sector 1 acudieron al sitio forzaron la reja de acceso e ingresaron para rescatar a una niña y un niño de 4 y 5 años de edad respectivamente quienes estaban en medio de la conflagración y mire por otra parte una patrulla de la policía de Puebla volcó hay dos heridos el accidente tuvo lugar sobre el bulevar Balsequillo a la altura de la calle UNAM en la colonia Universidades cuando en dicho cruce un vehículo tipo Chevy de color blanco presuntamente no respetó la luz roja del semáforo e impactó a la patrulla de la policía municipal según el reporte la patrulla número 006 volcó debido al impacto y por ello quedó con los neumáticos hacia arriba y sus dos tripulantes resultaron severamente lesionados y antes de irnos le presento un fragmento del material realizado por mi compañera Alejandra Bautista Tribuna Vigila acudió a la Academia de Formación y Desarrollo Policial consulte tribunanoticias.mx y nuestra página en Facebook para observar el contenido hasta aquí la información soy Abel Martínez y lo invito a consultar nuestra página tribunanoticias.mx además navegue en nuestras redes sociales es momento de que vivas la experiencia multimedia tribunanoticias.mx la información llevada a las plataformas radio internet y video conocen segundos todo lo que sucede tribunanoticias.mx nuestro periódico digital ingresa ya ingresa ya a a a a a a a a